Continúa el juicio por el incendio de Chiloheches que hoy se ha retomado con la declaración del exalcalde del municipio entre los años 2011 y 2015. César Urrea, en su declaración como acusado por prevaricación administrativa, ha señalado que no dio trato de favor a la empresa en la tramitación de los expedientes y que tampoco habría obtenido beneficio por el hecho de que la empresa se publicitase en el libro de festejos. ¿En algún momento alguien le ha pedido a usted, ya sea a Francisco el acusado, el representante de CUC, o alguien le ha pedido a usted que haga la vista gorda, por así decirlo, en los expedientes estos de legalización o cualquier otro? Jamás, jamás. ¿Ha recibido a usted algún tipo de aportación, alguna cantidad, algún tipo de prebenda por dejar de hacer algo allí en el ayuntamiento en relación con estos expedientes? Igual, jamás, yo no he percibido nunca jamás nada. Bueno, el trato que se le ha dado a CUC es similar al de otras empresas. Que yo sepa siempre, sí. El segundo en declarar era el representante de CUC Medio Ambiente. Como director gerente, Francisco Fernández García, por su parte, desmentía también tener algún trato de favor por parte del entonces alcalde César Urrea. ¿Y esas contribuciones que hacían ustedes para las fiestas, era algo que al señor Urrea le beneficiaran, le beneficiaran algo a nivel personal? De ninguna manera, de hecho, ni se le entregaban a él, o sea, eran transferencias y eran contribuciones que se hacían al ayuntamiento como cualquier otra empresa del polígono. Estamos hablando de 20.000 euros, 50.000 euros, o de 300 euros, 400 euros. 200, 300, según lo que pudiésemos. Y en un periodo muy concreto que íbamos más o menos de ahí. Las sesiones continuarán este próximo martes 5 de octubre.